Podamos hablar de eso también al tiempo que nos dé para hablar de eso con el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, el como chiclayano. Ya está el doctor Jaime del Castillo en nuestra pantalla y por supuesto le damos la bienvenida y nuestro reconocimiento por aportar a lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Adelante doctor, buenos días. Buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días, nobles. Buenos días, bienvenido. Gracias, don Sabao, por esas palabras a su disposición. Muy bien. ¿Qué le parece esto? Vamos por la comida, ¿no? Porque la verdad al hombre, al ser humano se le conquista precisamente por el estómago, ¿no? ¿Qué le parece esto? Que un grupo de mujeres norteñas quieren pues revivir los platos tradicionales pues de la carne seca, de la cecina, del adobo, del chancho, ¿no? Del charqui, del yuquito con el charqui. Cosas pues que Gastón Acurio, Javier Gón, Cucho La Rosa, los exponentes de la gastronomía nacional se han olvidado de sus platos. No es que se han olvidado, no los conocen, simplemente, todos ellos son blanquiñosos de miraflores y sanicidro. Es, ha dado en el... Hablemos claro, ¿no? A ver, este, el único negro que veía yo cocinando en un canal de señal abierta era este, ¿cómo se llama el Cusicuzá? Don Pedrito, Cusicuzá, ¿no? Y lo hacían cocinar, a ver, recetas micias, porque decía, ¿cuánto pongo? Con 20 soles, ¿qué puedes hacer con 10 solcitos? ¿Qué puedes hacer? Y lo ponían al negro. Pero, ¿por qué no lo ponían en cocina exclusiva, de lujo? ¿Por qué no ponen a la Chola María? ¿Ah? De Arequipa, de Chiclayo, de Lambayeque. No, no quieren negros, no quieren indios, no quieren nadie que no sea blanco, jota, azul, de cocinero. ¿Qué sabe Gastón Acurio? Cuando tú, su cocinero es la que le da de comer hasta viejo. Él ha estado de vago ahí en Francia y se encontró con su, con su mujer, que está ahora la chatita, ¿no es cierto? Y, 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 actriz, creo, ¿no? Y listo, se acabó. Y resultó cocinero. Le sacaron un programita llevando un cochecito por las calles, ¿me recuerdan ustedes o no? Y se hizo cocinero. Oiga, la verdadera cocina está pues en el pueblo, ¿no? Y el cocinero que tiene que mostrarse es el cocinero del pueblo, no el cocinero de Miraflores, de San Isidro, y, y, y engañarnos como siempre, ¿no? En el norte, los que conocen el norte y los verdaderos norteños, los que hemos gozado de las famosas picanterías que anunciaban con banderas su restaurante. ¿Recuerda usted paisano o no? Su bandera blanca, chicha. Colgaba un ají, ya sabe usted que era el espesado. Si se colgaba tal y cual cosa, era, era lo que había en el día. Te lo preparaban en el día, en el rato, en el acto, y salía calientito una tremenda fuente que costaba, ¿cuánto? Un sol, dos soles, tres soles. ¿Precio de pueblo? Esas eran las verdaderas, las verdaderas, los verdaderos, digamos, la verdadera gastronomía norteña. Quería ser una asesina, te ir al mercado, don Salvador Otoy, habrá ido al mercado modelo. Al mercado central. Claro, al mercado central, en esos años, en la parte, ya al borde, ahí estaba colgada la asesina, ¿recuerda usted? Y usted elegía. Y era, tenía sus días clásicos, con el frito. Exacto. El espesado los lunes. El chámbar. Ah, chámbar en Trujillo. Claro, en Trujillo, Trujillo, Chiclayo, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hoy día, el lunes, el espesado, eso mía. Las manías, ¿no? Todos esos platos, pues, paisanos, que hemos gustado, nos hemos gustado nosotros, de muchachitos, que las viejas nos preparaban maravillas, las abuelas, las madres. Y cuando éramos adolescentes, ya nos íbamos, pues, a tomarnos un baldecito de chicha, con su espesadito, con su manía, ¿sí o no, paisano? Ese es vida. El chinguirito. El chinguirito, el ceviche. El chinguirito. Bueno, entonces, ahora me presentan a blanqueñosos, barbones, que parecen vikingos, ¿no? Barbarrojas, cocinero. Oye, cocinero, ¿de qué, compadre? Si, ¿quién te ha cocinado? Es la negra Julia, que servía en tu casa, ahí en Miraflores. ¡No, fuera! ¡Fuera de acá, sin vergüenza! Y vamos a comer a chiclayo. Así es, don Salvador Oestoya. Muy bien. No, la verdad, esos platos, pues, yo recuerdo, en Trujillo, pues, típico, el chambar. Ah, el chambar de Trujillo. Pero el frito es en el todo el norte. El frito, claro. Desayuno con frito, Dios mío, que rico. El chinguirito, el chirimpico, la sangrecita. Eso, pues, ni hablar. Bueno, pasemos a otro tema, doctor Jaime del Castillo. ¿Por qué es usted un poco exagerado cuando la señora Dina Boluarte ha ido y ha declarado, nada menos que en la primera potencia del planeta, que el Perú está en calma y en paz? En calma y en paz. Sí, pues, ¿no? Porque en verdad estamos en calma y en paz, pues, ¿no? Por eso soy muy exagerado, porque vivimos en paz, ¿no? Tenemos un ministro exitoso como Romero, ¿no? Que acabo de verlo con cuatro huachafos generales, ¿no? Informando que han atrapado a un sicario, han atrapado a un pájaro frutero y nada más. Resulta que era mentiroso. Ya le han descubierto que las cifras que está dando de repartición de patrulleros es falsa. Ahora, ya se lo ha descubierto en la prensa. Acaba de declarar la alcaldesa de San Isidro. ¿Saben cuántos policías les han dado a San Isidro hoy, esta mañana? Cien. ¿Saben cuántos se está reclamando el alcalde de San Luis, donde se están matando venezolanos con peruanos? Dice que no le han dado ni diez. Y está desde las cuatro o cinco de la mañana haciéndole la guardia al comisario. A ver si, por favorcito, por favorcito, mándame unos policías, pues, a la Victoria y San Luis. Pero los hijos de los generales, los engreídos, los entenadasos, todo eso los han mandado a San Isidro, donde no pasa nada. ¿Qué cosa van a hacer esos policías, esos cien policías en San Isidro, si ahí no pasa nada? Pasear al abuelito, ¿no es cierto? Al abuelito que cruce la calle, ayudar a recoger la excreta de los perros, y no pasa nada. Mientras el laberinto, la bomba, está acá en San Luis, está en La Victoria, está en El Agustino. De ahí no hay policías. Entonces, ¿cómo voy a ser exagerado? Anunció, y felizmente que el Congreso está avergonzado ya por eso, aunque ellos son descarados, no tienen vergüenza. Ellos no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Acaban de decir que sí, que tiene que dar cuenta por el papelón que ha hecho. Claro, pues, anunciaron que iba a tener una reunión con Biden y no la tuvo. Dina Boluarte se paró a hacerle la guardia a Biden cuando salía de la reunión con Boric, porque con Boric sí tuvo una audiencia. Se sentaron en el salón oval y conversaron, creo que media hora. Y luego Biden ya se retiraba y Dina Boluarte paradita ahí, esperándolo, a ver si la metía al salón oval y el gringo le dijo, oh, oh, gracias Dina por la visita. Me voy aquí al cuarto más chico del Casa Blanca, acompáñame. Y la agarró de la mano, quiero que me ayudes en algo, Dina, ¿no? Eso es lo único. ¿Qué ha traído Dina Boluarte? ¿Ha traído inversiones? No, ha traído el papel higiénico que le ha regalado Biden en su camino hacia el baño. Eso es todo. Entonces, don Salvador, estamos haciendo el ridículo internacional. Muy mal al decir que el Perú vive en calma y en paz, como si la G, en un mundo globalizado, y los inversionistas son los primeros que dicen cómo está la situación. Acá no quiere invertir. Yo conozco personas que han sacado su plata de la CTS, querían poner una bodeguita, querían poner un pequeño negocio, pero ahora como los están extorsionando, asaltando, nosotros, nadie quiere poner nada, los de afuera van a ser tan tontos que van a venir a invertir acá. Obviamente, y lo más chistoso, el modelo fujimorista nos estupidiza con que vengan las inversiones, van a progresar. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que los empresarios nacionales son una chauchilla, son unos idiotas, no aportan en nada, para nada sirven esos empresarios nacionales. ¡Ay, el inversionista extranjero, ese sí que no va a mover la economía! Oiga, es que nos cree tarados, nos cree idiotas. Como usted dice, los inversionistas están más enterados que el mismo ministro del Interior, don Salvador Otolla, porque estos idiotas, sale el Óscar Urriola que se cree el gran sabio, y dice, bueno, los gallegos, ¿no? ¡Ah, sí, pues el video! Sí, ya se ha establecido que el video es real, ¿ah? Sí, 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 ya se ha establecido. Sí, pero ¿sabes dónde están? Estamos investigando, pues, oye, tontonazo, ¿sabes que existe una dirección de inteligencia en la PAP, en la Marina, en el Ejército y en la Policía, ¿sabes, Arreola? La pregunta es, ¿y por qué no supiste, mediante el servicio de inteligencia, hace medio año, de cómo se formó los gallegos y dónde están ubicados? ¿Para eso les pagamos o no, don Salvador Otolla? Les pagamos para que investiguen y se infiltren, y que ellos ya lo tienen que tener identificado con nombres y apellidos, ¿no? Que voy a ver si el videíto es verdadero o es falso, ¿ya? Después de un rato regresa. Sí, el video es verdadero, ahora sí vamos a investigar. Oye, ¿es policía o es guachimán de pueblo joven? Y general, ¿ah? Y general, por Dios. Le preguntan que las declaraciones de la señora que está, que estamos en, señora Dina, que estamos en calma, ¿qué? No, no puedo declarar. No puedo declarar. Qué falta de personalidad, ¿no? A mí ese general, Klover, Klover Aliaga, creo que no... ¿Recuerda usted? Sí, Klover Aliaga. Él vino y dijo, no, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, y me voy, métanse su cargo de ministro de interior en las cuatro letras. Y arrancó. Y se fue. ¿Por qué? Porque defendió su institución, defendió su manera de pensar, defendió su personalidad y su independencia. Pero este señor Arriola no quiere declarar para no contradecir a la señora presidenta de la República. Pero cuando se le da la gana y dice, comienza a hablar estupideces, soy la camarada Cutsi y la camarada Vilma, y que el terrorismo... Oye, el terrorismo está acá. Están poniendo bombas a las unidades de transporte de empresarios peruanos. Están poniendo bombas en las puertas de los negocios. Están avaliando criaturas. Están matando empresarios. Eso no es terrorismo. Pero son tan ignorantes, tan fracasados, tan mediocres, que no ven más allá de sus narices. No ven más allá de su sueldo. Es realmente indignante, don Salvador Otoya, lo que está sucediendo. Por Dios. Es un gabinete, un gobierno zombie. Y eso va calando en el pueblo y... Obviamente. Obviamente. Como dicen, usted puede comprimir un resorte, pero llega un momento en que ya no puede seguirlo comprimiendo más y explota, ¿no? Bueno, fíjese, en el sector interior, nomás, para terminar con esto, en el sector interior, la Presidenta de la República ya está acá, está escondida. Ha debido sacar al Ministro del Interior, cambiar todo el gabinete para empezar, pero en el sector interior sacar al Ministro del Interior y cambiar a todos los jefes de región por fracasados. Pero no lo hace, y no lo hace, y no lo hace. ¿Por qué? Porque hay negocios, pues, don Salvador Otoya. Esto está clarísimo. Hay negocios ahí que no quieren dejar. El hermano de Dina Boluarte ya se ha descubierto que, igual que le acusaban a Pedro Castillo, recibe en su casa a políticos de Cajamarca, a un distrito de 1.400 habitantes, le ha dado 20 millones de soles. A Nanchó, al distrito de Nanchó. Nanchó, 20 millones. La policía no tiene patrulleros. El parlamentario Zurita, ex policía, ha denunciado que la división de criminalística está en abandono, don Salvador. Está en abandono, no hay, está en escombro. 20 millones de soles si nos faltan patrulleros. Por Dios. Así es. Doctor, pero la escuela de policía, ya no, ya no hay, es decir, el colmo, ¿no? Sí. La escuela de oficiales de la Campiña, cerrada. Cerrada. Ahora están en Puente Piedra, oficiales, suboficiales, y ayer pasaron los baños, todos, todos, las bolsas negras, todo. Es posible que esto sea. Y no hay polígono, en muchas escuelas no hay polígono de tiro. Y en Puente Piedra no hay municiones, o sea, no practicas. Ahí están las pistolas con telaraña, pero no practican, ni balines le pueden poner esas pistolas. En esa situación, don Salvador, este gobierno lo mantenemos ahí. Qué vergüenza. Estamos expuestos, pues, a los delincuentes, por eso es que han salido los fighters del Cerro El Pino, del Cerro San Come, a ayudar a la policía. Porque esto es lo que están haciendo los delincuentes peruanos. Esa es la gran noticia, ¿no? Delincuentes ayudan a la policía peruana a combatir a los verdaderos delincuentes. Porque estos son delincuentes, ¿cómo se llama? Ya este, chantado, plantado, ¿no? Están emulando a Laki Luciano con este... Al presidente Roosevelt. Recuerda que Laki Luciano, la mafia italiana, apoyó al gobierno para la Segunda Guerra Mundial. Y lo hicieron sacar de la prisión a Laki Luciano. Era el brazo armado de Meyer Lanky, que nunca fue a prisión, don Salvador. Ese gran mafioso, judío norteamericano, nunca fue a prisión. Pero Laki Luciano sí fue. Y cuando estuvo preso, la mafia siciliana pidió que lo saquen a Laki Luciano y el gobierno lo trató como un agente de la CIA. Le dio cariñitos, le dio cafecitos, secretarias, le puso escritorio y le dio un maletín de lujo. Hijito, tú eres el agente 007 del gobierno de Laki Luciano. Ándate a Italia, lleva y trae informaciones. ¿Recuerda usted? Claro. Y después de las informaciones de Laki Luciano invadieron. O sea, estamos... Se está repitiendo la historia aquí en el Perú. Exacto. Exacto. Ese es lo que están haciendo los venecos. Por eso es que salen los gallegos, sale el tren de Aragua... Dos salidas. O viene un golpe de Estado y arregla con nosotros, con los gallegos y con el tren de Aragua y tomamos todo el país. O este gobierno arregla con nosotros igualito nomás y nos lotizamos con la policía corrupta el país. O sea, fíjense hasta dónde han llegado los venecos tan atrevidos de nuestra propia tierra y nuestra barba decir nosotros vamos a poner la ley acá y ustedes no me van a venir a balear a mis venecos. Por favor, imagínense. Que no había salido ya las bandas de los peruanos más bien, ¿no? Han chocado con ellos. Bueno. Lo cual es impredecible, impredecible, ¿no? Enrique. Ajá. Se dejo trabajar. Nos dejen trabajar. La verdad es que ¿cuál es el trabajo? Faltan cuatro minutos para las nubes de la vene. Sí. Bueno. Sí. La verdad es que es voz popular que este ministro del interior debería irse, ¿no? Todo el mundo le dicen todos los idiomas. Ah, cerrado. Pero R con R, ¿no? El billete, pues, don Sabor, ¿por qué más va a ser? Es el billetón. ¿Cuánto creen ustedes que le están bombeando sus comisarios preferidos, sus generales preferidos? Le están bombeando billete a él y al hermano Edina y el hermano Edina le da dina, pues. Entonces, hay un billete diario que está llegando. Entonces, no se mueven, ¿qué importa que me digan Zambacanuta? A la prensa también darle su billete y listo, todo que todo. Sí, igual, hermano. Ya, no pasa nada. Sigan un presupuesto, nada más. O sea, así estamos, pues. Por eso es que te escondía de inaboluarte, ¿no? Ya llegó, pues, te escondía. Y el ministro de Economía sale a decir como gran novedad que el rebote en 2024 en el rebote el Perú va a crecer en 4 meses. Eso se espera como sucedió también con la pandemia. Lógico. La economía informal rebota y el Perú crece, pero no precisamente porque sea política gubernamental, sino porque es un hecho natural de un cuerpo que cae al principio, se hunde, pero luego flota, ¿no? Y eso es lo que va lo que va a suceder con una economía informal que gracias a Dios va a resultar. Traducción. Traducción. Los cholos empresarios peruanos y los comerciantes informales, los indios y los negros, ellos van a salvar el país porque con su desesperación van a mover la economía. Esos indios, esos negros, esos cholos apestosos, ellos van a mover la economía. No te preocupes, Blantiñoso. No te preocupes, empresario de Miraflores, empresario transnacional, porque la indiana la peonada te va a salvar de la recesión. Nosotros no necesitamos hacer nada. Eso es lo que está diciendo este ministro de Economía. Una lástima, ¿no? Bueno. Modelo fujimorista, este es el modelo fujimorista. ¿Qué le parece Vladimir Serrón que hasta ahora ya se van a poner aleta roja? Sí. Vladimir Serrón obviamente que está amarrado con este gobierno. Por eso es que pactó con el fujimorismo, ¿cómo fue don Salvador? El fujimorismo es dueño de esta policía corrupta. Es dueño. Pero hace rato, si hubiese sido, imagínense que hubiese sido Pedro Castillo, yo hubiese sido capturado hace rato, don Salvador. Cuando la policía quiere, te captura, y usted lo sabe. Cuando la policía quiere, te captura, esté donde esté. Lo de Wanda, por ejemplo, como la hacen larga, ¿no? La hacen larga, ¿para qué? La policía tiene que ser la víctima, no es que nos están atacando. ¿Tú crees que sí? No es fácil capturar a un muerto de hambre, ¿no es cierto? Capturarlo con las redes soplones que tiene la policía, con sus contactos, con sus compinches, es fácil. Pero no lo van a hacer. No, ah, negocio político, es negocio político. Bueno, muy bien, ¿qué le parece, doctor? Bueno, nos ganó la hora. Gracias, caballero, buen lunes. Mañana estaremos nuevamente con el rato. Bendiciones. Gracias por participar.